¡Aaah! 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 Lo pensó temprano, mañana hay que juramentar ¡Eh! Pero ya mola echea pidiendo a pajatear ¡Oh! Tiene un granito ahí que se acaba de apretar Ponle un curita, así lo va a afrontar Ella es la Mechita, pero pa' el precisa aburrida Lo sé, ves a Rilly Beteta Dos muertos en vida, como ves, ella es la Mechita Pero pa' el precisa aburrida, lo sé, ves a Rilly Beteta Dos muertos en vida, como ves Ella es así, ella es así, yo sé quién la engaño Ella es así, ella es así, yo sé quién la baño Pero... Hola, hola, y sorprende La bandita, ya no venden Pa' hacer peine por la frente Voces de serpiente, pero ya se siente presidente Lo puñales en espalda, ni lo siente Ahora ve palacio diferente Bueno, pero le gustan los gerentes La baby llega y le aplaude la chacón Ella es su pata y le pasa pensión Ey, el floreo es su profesión Siempre puesta pa' la ambición La baby llega y le aplaude la chacón Ella es su pata y le pasa pensión Ey, el floreo es su profesión Siempre puesta pa' la ambición Ey, 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 ella es la mechita Pero pa' el precisa aburrida, lo sé, ves a Rilly Beteta Dos muertos en vida, ¿cómo ves? Ella es la mechita Pero pa' el precisa aburrida, lo sé, ves a Rilly Beteta Dos muertos en vida, ¿cómo ves? Renuncia, eso es poco y tiene chamba nueva Anda con una china que como su jefa Que le trajo cinco monces pa' que se la prueba Ella es la mechita, no es que sea cueva Si hay tos, hay toalla Si hay toalla, hay calor Si hay calor, hay queso Si es con trigo, frejol Si hay tos, hay toalla Si hay toalla, hay calor Si hay calor, hay queso Si es con trigo, frejol Quítate la banda que hace rochón Día de banda, no es un error En la carpeta, dejo el sudor Para la envidiosa, le dejo jabón Ya, 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 ya Tiny, tiny, ¿quién es ese, 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 quién es ese huevón? Ella es la mechita Pero pa' el precisa es aburrida Lo sé, ves a Rilly Beteta Dos muertos en vida, ¿cómo ves? Ella es la mechita Pero pa' el precisa es aburrida Lo sé, ves a Rilly Beteta Dos muertos en vida, ¿cómo ves? Ella es así, ella es así Yo sé quién la engaño Ella es así, ella es así Yo sé quién la baño Pero Talquito Productions Con papopa, aprieta botón Maldita basura Mi cara jabón Al cabo que ni quería Talquito Maldita basura Babone, babone, babone Abone, 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 abone Gracias.